Pequegenios presenta Cepilla tus dientes Hola Pequegenios Hoy vamos a aprender cómo cuidar nuestros dientes Cepillarse los dientes es muy importante para mantenernos sanos y fuertes. Miren cómo los restos de comida producen gérmenes que crean caries en nuestros dientes Ahora ve lo que pasa cuando los cepillamos Todos los restos de comida desaparecen y los gérmenes se van Para cepillarte correctamente toma tu cepillo y coloca la crema dental Realiza movimientos circulares No te olvides de cepillar el frente atrás, arriba, abajo y también tu lengua Así tendrás aliento fresco y dientes brillantes Recuerda cepillarte dos veces al día por dos minutos cada vez Es súper fácil y rápido Por último utiliza enjuague bucal Él ayuda a mantener nuestra boca limpia después de cepillarnos Ahora es tu turno Ve a cepillarte los dientes y conviértete en un héroe de la higiene dental Practicalo todos los días Recuerda cambiar tu cepillo cada tres meses Sigue aprendiendo y divirtiéndote Y si te gustó nuestro video Dale like Suscríbete Y no te olvides de activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras educativas Hasta la próxima pequejenios